Pero intentar disimular esos kilitos de más o sentirnos más estilizados aunque hayamos engordado un poquito, que tampoco pasa nada. Siempre hay muchísimos trucos. Los estilistas, los asesores de imagen, nos encargamos de buscar esas prendas para que sea mucho más fácil. Siempre digo que lo primero hay que saber nuestro tipo de silueta. La forma, ¿no? La forma. Las estuvimos viendo hace unos días, lo suyo es saber nuestra silueta. Pero aún así, si no la sabemos, siempre nos preocupan las mismas cosas como puede ser la barriguita o la cintura, que no queremos que se nos marque mucho. Bueno, pues cuanto más la tapamos a veces se ve más. Entonces tenemos que ayudarnos con este tipo de vestidos que se llaman wrap o son envolventes, que lo que hacen es un tipo batín que nos envuelven. Y lo que hacen es marcar visualmente la cintura sin que nos apriete mucho. Muy bien. Y muy cómodos además. Eso es. Hay que buscar tejidos ligeros, livianos, sobre todo la viscosa. En este se ve mucho mejor. Todo el drapeado va hacia un lado. Este nos va a ayudar a estilizar, a marcarnos visualmente la cintura sin llegar a marcarla excesivamente. Luego entran en juego también mucho los estampados. Hoy llevas aquí... Yo llevo estampados, ¿verdad? Efectivamente. ¿Pero esto está bien o...? Sí. Ah, vale. Los recomiendo siempre cuando sean en un vestido. Cuando es una parte superior o una parte inferior, los estampados, se nos va a centrar la vista en esa parte. Entonces, si no queremos que esa parte se vea, mejor no utilizar estampados. Y si los utilizamos, que sean tipo chiquitito, como el que hemos visto antes rojo, y este, que sea un estampado pequeñito. Y este, por ejemplo, que has traído, que es muy bonito, pero el estampado es más grande, claro. Este es muy bonito y es que este además lo tiene todo porque tiene el volante que nos va a dar volumen, los estampados que son grandes. Entonces, tenemos que intentar eso, estampados chiquititos y evitar los estampados grandes. A ver, un momento que yo veo a Alicia y a Patricia que están ahí tomando nota. Vení, 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 que yo creo que esto va a venir muy bien. Porque tenemos a Patricia que va con estampado, tenemos a Alicia que va, no sé si monocolor. Exactamente. La silueta no tiene nada que disimular. Porque yo tomo muy buena nota de las cosas que ella nos dice, de los colores. Pero nos asomamos allí por la cosa esta y hoy ya pues vengo de colores. O sea, el verde es su color. Efectivamente. Y esto de ir a monocolor también puede ser un buen truco para disimular o cómo. Eso es. Bueno, voy a ir primero con el negro, que ya sabemos el clásico que vestir de negro nos va a estilizar porque es un color oscuro. Y nos va a estilizar. El negro, es verdad. Pero ahora en verano ir de negro no apetece mucho. Y la oficina es... Oye, aunque dicen que el negro es un poco el que repele el calor, que todo el mundo tendemos a vestirnos de blanco y luego hay algunos expertos que dicen que habría que vestirse de negro. Sí, también depende sobre todo de los tejidos. Yo hablaría más bien de tejido. Pero un finito negro, pues oye, ya probamos. Un lino, un lino sí se puede. Pero bueno, si nos queremos un color en blanco, siempre buscar eso, monocolor. Buscar un mismo color de parte de arriba o parte de abajo. O mismo color como lleva Alicia, diferente tonalidad. Pero siempre buscando el mismo color nos va a estilizar. Y ahora yo veo que has traído. Mira los accesorios. Esto es un marinerito para ti. Cuando vas un hueso negro, blanco. En un barquito. Y que te cante. Eso es. Me quiere llevar a un barquito. En una góndola. A ver, que hemos traído aquí accesorios, que Patricia se está volviendo loca. Yo soy la tonta de las gafas de sol. Es que esto es maravilloso. ¿Cómo podemos estilizar nuestra figura con accesorios? Que también se puede, a ver. Bueno, siempre está, es la pieza clave, los complementos. Nos va a ayudar a cambiar un poco nuestro look. Mira. Por ejemplo, os voy a decir súper truco de colabantes que tengamos o collares. Buscar siempre la verticalidad. Siempre que nuestros complementos sean líneas rectas. ¿Y entonces este que es más cerradito al cuello? Este me lo he traído un poco para... ¿Tenía cómo lo te queda? Claro, queda fenomenal. Pues mira. Este, como llama mucha la atención, le he elegido para esos looks que son negros, un vestido negro, que llamemos la atención con el collar. No, no, yo os dejo con los avalorios. Lo que hacemos con este collar es centrar el punto de visión aquí. Sí, entonces evitaríamos que nos mirasen las zonas que no queremos. Vale, claro, un buen truco. A ver, ¿qué más? Este es otro de los collares, por ejemplo, que es más llamativo. Igual lo utilizaríamos. Y algo muy importante también es el calzado. El calzado en color nude o color piel nos va a ayudar a estilizar el look ya completo. ¡A vosotros! ¡A vosotros!